amadas la biblia menciona y habla de este hombre llamado neemías neemías también sufrió el cautiverio pero corrió con la suerte de llegar al palacio del rey artajerjes y allí estando en el palacio el rey lo nombró su copero principal ese era el oficio de neemías en el palacio del rey de babilonia bendito el señor neemías tenía todas las comodidades él la estaba pasando entre comillas bien pero muy adentro de su corazón él sabía que su pueblo estaba mal que jerusalén había sido destruida que sus puertas que sus murallas habían sido derribadas y entonces cuando probablemente alguno de nosotros se encuentra bien pero sabemos que algunos de nuestros hermanos o la iglesia no no anda muy bien producen el corazón de nosotros cierta tristeza cierto dolor porque deseamos que el pueblo del señor esté bien digamos gloria al señor hermanos así que ahí estaba neemías un hombre que amaba su tierra que amaba su patria un hombre que oraba por su ciudad por ver la pronta restauración de jerusalén bendito el nombre del señor este hombre entonces copero del rey con ese cargo altísimo cercano al rey se da cuenta entonces de la ruina de su pueblo se acuerda de su ciudad sabe que está en ruinas sabe que fue incendiada sabe que sus puertas que sus murallas fueron derribadas entonces se sientes mal se sientes mal se sientes triste aunque está bien aunque está en una condición cómoda allí en el palacio con todos los lujos y comodidades él sabe que su pueblo está mal bendito el nombre del señor así que a neemías le viene un deseo le urge una necesidad le inspira un clamor y comienza a orar y comienza a pedir a Dios en oración que le permita ir ante el rey artajerques para que Dios le dé gracia y neemías pueda ir con otros compañeros con otros hermanos a reconstruir los muros y las puertas de jerusalén bendito el señor bendito el nombre del señor yo creo que jeremías soñaba pensaba en ver de nuevo a los ancianos en las plazas de la ciudad observando el desarrollo de su ciudad él creía y veía de nuevo a los niños corriendo por las calles de su ciudad él quería ver de nuevo a jerusalén reconstruida bendito el señor y por eso hermanos en esta mañana yo deseo con todo mi corazón como muchos de ustedes también queremos ver de nuevo queremos ver de nuevo esos tiempos maravillosos que vivíamos esos periodos donde la oración donde los principios los fundamentos bíblicos era hermano nuestro pan diario no podíamos vivir sin ellos bendito el señor es el anhelo de este hombre llamado neemías y esto tiene todo un proceso porque a veces queremos recuperar lo que hemos perdido y queremos que sea inmediato pero yo creo que con Dios se requiere o el demanda de todo esto que sea a través de un proceso a veces puede tardar un poco pero yo creo que estamos en la voluntad del señor para lograrlo vemos aquí en el libro de neemías como Dios le da gracia a él a neemías frente al rey como Dios permite a través de este rey pagano le da licencia a neemías para que vaya y reconstruya la ciudad según el capítulo 1 de neemías hasta el capítulo 2 verso 1 pasan cuatro meses según el tiempo que se calcula de las palabras que aquí están escritas cuatro meses donde neemías se dedicó a orar cuatro meses donde neemías se propuso buscar el rostro del señor para que Dios solamente le diera gracia delante el rey pudiera llevarle este mensaje que quería ir a Jerusalén y reconstruir de nuevo la ciudad que bueno nosotros entender hermanos en esta mañana esto puede ser una enseñanza práctica y clave para nuestra vida cristiana porque esta es la historia de lo que un día se tuvo pero que se perdió esta es la historia de lo que un día se disfrutó pero que ahora ya no está pero también en la historia o en la enseñanza que nos deja que las cosas grandes de la vida que las cosas grandes en Dios se pueden volver a recuperar que las cosas hermosas las cosas lindas que nosotros tal vez hemos tenido y las hemos perdido podemos volverlas a levantar gloria al Señor gloria al Señor como es posible hermanos como es posible sobre las ruinas volver a levantar otra vez grandes cimientos grandes fundamentos y principios y yo esta mañana quisiera hermanos compartirles los minutos que me restan de tiempo aquí con ustedes en este servicio una de esas grandes virtudes principios fundamentos que tal vez paulatinamente se ha venido alejando de nosotros ese grande principio que nos ha llevado a grandes victorias alcanzar grandes logros ha sido siempre la oración a nuestro Dios gloria al nombre del Señor hermanos no podemos perder de vista esta grande base fundamento cimiento que tiene la iglesia nosotros queremos que venga el avivamiento nosotros deseamos que el Señor envíe el fuego de su espíritu nosotros deseamos que las almas se conviertan nosotros deseamos que los que se han apartado regresen bendito el Señor cuánto deseamos eso pero no nos podemos olvidar que Dios lo hace a través de hombres y mujeres que oran que le buscan a Él ese principio es fundamental cuando Elías el profeta fue con todos los profetas de Baal y con todo el pueblo y el rey Acab al monte Carmelo de una vez a organizar una situación que hacía mucho tiempo estaba en caos Él le dice a los profetas que reconstruyan el altar o los altares de sus dioses y que mostraran la señal que si Baal o los Baales eran los dioses entonces tenían que responder con fuego pero que si Jehová el Dios de Elías era el Dios verdadero también debía responder con fuego Elías hizo algo que muchos de nosotros ya no hacemos Elías volvió a levantar el altar de Dios que estaba destruido estaba en ruinas volvió a formar las piedras volvió a levantar esos cimientos conforme a las doce tribus de Israel puso doce piedras y encima de ella entonces puso la leña luego hizo el sacrificio lo puso encima hizo la zanja alrededor llenó de agua la zanja e hizo algo que tal vez muchos de nosotros ya casi ni hacemos sabe que hizo oró de una manera sencilla y práctica oró desde el corazón en la voluntad de Dios y dijo Jehová de los ejércitos tú eres el Dios de Abraham tú eres el Dios de Isaac tú eres el Dios de Jacob sepa toda la casa de Israel que esto lo he hecho por voluntad tuya bendito el Señor dice que cuando oró y dijo Señor responde con fuego inmediatamente el Señor le respondió y fuego vino del cielo y quemó la leña y quemó el holocausto el agua hermanos Elías hizo algo que tal vez usted y yo ya no estamos haciendo que bueno poder sobre esa base sobre ese fundamento hermanos poder levantar lo que queremos levantar en nuestra iglesia porque yo veo aquí a un hombre llamado Nehemias que era un hombre de oración que era un hombre con sentido de pertenencia por su patria que le dolían sus compatriotas era un hombre que combinaba la oración con la acción el valor y la perseverancia era un hombre de armas tomar era un hombre con un servicio un liderazgo fuerte era un hombre hermanos que le interesaban las cosas del Señor que estuvieran arriba que estuvieran firmes que estuvieran levantadas gloria al Señor si nosotros queremos hermanos tener éxito o ver la victoria o el triunfo en lo que en lo que nos proponemos hacer debemos entender hermanos que debemos primero que todo levantar ese principio ese fundamento llamado oración gloria al Señor aquí vemos un tremendo hombre de Dios Neemías sabía donde estaba parado y su primer impulso siempre fue orar buscar la dirección de Dios y vemos en estos dos capítulos primeros dos capítulos de Neemías que él oró durante cuatro meses hermanos durante cuatro meses escuche bien durante cuatro meses oró para que para ir a presentarse delante del rey para poderle pedir licencia que lo deje ir a su ciudad antes de ir a decirle algo al rey entonces Neemías buscó la dirección de Dios a veces nosotros oramos un ratico dos tres días para tomar alguna decisión pero vemos aquí a un hombre que pidió a Dios dirección durante cuatro meses y cuando llegó ante el rey ya el señor todo lo tenía organizado alabanzas al señor Jesús ahí está la clave porque muchos creyentes se fracasan en sus empresas en sus proyectos en su vida cristiana porque tal vez vivimos de una manera mediocre porque no hemos puesto a Dios en primer lugar Neemías era el copero del rey el oficial del rey un hombre de buen testimonio se ganó el carisma la gracia del rey pero era un hombre que tenía Dios presente siempre en su corazón alabanzas al señor gloria al señor y es que hermanos uno no puede estar del todo feliz yo creo que los que servimos a Dios por su gracia con el alma con el corazón no puede estar del todo contento cuando uno ve a veces tantas dificultades falencias situaciones difíciles entre el pueblo eso produce tristeza en el corazón de los siervos de Dios aunque pueda ser que el pastor Orbey su esposa el pastor Ale su esposa los líderes estén bien y vivamos de una manera espiritual por la gracia de Dios cómodos no obstante hermanos a veces hay una tristeza en el corazón porque las cosas no están marchando como queremos que marchen como Dios quiere que marchen hay cosas se está trabajando yo sé se está trabajando se está obrando no estamos quietos estamos en ese proceso de trabajo de recuperación de restauración de reedificación de muchas cosas pero en el momento hermanos debemos saber que nos va a llegar la respuesta y la bendición de Dios cuando realmente levantemos este principio estos principios y fundamentos sean restaurados en nuestras vidas gloria al señor gloria al señor así que el rey autorizó a neemías y se fue a redificar el lugar la ciudad pero escúcheme algo más hermanos siempre aunque de Dios venga una buena noticia de Dios venga una visión un sentir siempre se van a levantar enemigos aún puede ser entre el mismo pueblo cuando Dios quiere hacer una obra grande en medio de su pueblo siempre van a haber contradictores van a haber enemigos se van a levantar los zambalad los tobías los árabes los amonitas bendito el señor bendito el señor siempre se van a levantar se van a disgustar tenemos que saber que ahorita el enemigo está enfurecido por lo que se está realizando por lo que se está obteniendo y al ver Nehemias que estos hombres se levantaron enfurecidos contra él esto no lo afectó de alguna manera los hombres y las mujeres de Dios los enemigos no les afectan a ellos les tiene sin cuidado el enemigo eso no les detiene en su trabajo en su obra porque ellos saben que Dios está con ellos que Dios los acompaña y por eso siguen hacia adelante bendito el señor amén hermanos amén gloria al señor así que Nehemias va a la ciudad inspecciona revisa ve las ruinas ve la muralla en el suelo en piedras quemadas las puertas se pone muy triste claro que sí pero él tiene una visión muy grande bendito el señor y aunque vio literalmente la ciudad destruida su mente vislumbraba una ciudad levantada y fortalecida bendito el señor y esa visión hermanos que él tuvo él la compartió con su gente él le transmitió esa visión a sus hermanos a las familias que le acompañaban se convirtió Nehemias en un gran siervo de dios y esos grandes siervos de dios normalmente comparten lo que dios les enseña o les muestra amén y eso fue lo que hizo Nehemias bendito el señor después le tocó enfrentar el menosprecio de los enemigos que se burlaban de él que hablaban mal de él y decían ese muro que van a levantar de nuevo allí en jerusalén va a pasar una zorra por encima y lo va a tumbar y cuántos no habrán pensado hermanos de nosotros porque nos ven con un deseo nos ven con un sentir de estar buscando el rostro de dios nos ven con ese deseo de ayunar de orar de vigilar y estamos entrando en ese campo maravilloso bendito el señor estamos volviendo a ese principio y nos están viendo y están pensando eso se les va a acabar ese ánimo se les va a detener en esto lo vamos a ver otra vez flaqueando pero en esta mañana hermanos hay mucho poder en el nombre de jesús nosotros seguimos confiando que el señor nos está ayudando alabanzas al nombre del señor gloria al señor hemos de saber que los siervos los buenos siervos de dios debemos estar pegados y asidos de la mano de dios y aunque nos dejen solos en algún momento de todas formas vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo la labor ahí me llamó la atención y me quedó en la mente unas palabras yo le compartí a mi hermano Orbey una situación de alguien o de algunos y es verdad el pastor me dijo no no nos preocupemos los que quieran trabajar con nosotros bienvenidos pero los que no quieran que vamos a hacer bendito el nombre del señor a Nehemiah varios de los grandes hombres de su pueblo le dijeron no no te vamos a acompañar no te vamos a ayudar no vamos a ir contigo pero a Nehemiah eso no lo desanimó él trabajó con los que quisieron trabajar y logró salir adelante la obra continuó los enemigos arreciaron pero cuando Nehemiah ve a esos enemigos toma precaución y da palabras de ánimo a los que están acompañándoles bendito el señor bendito el señor no se detuvo la obra hermanos bendito el señor esta obra no se detiene porque esta obra no es de ningún pastor esta obra es de Jesucristo y seguirá adelante y seguirá adelante y seguiremos recibiendo la bendición del señor aunque usted vea que algún oh yo me voy yo me voy para otra parte aquí no siento que sea lo que sea hermano que tristeza pero los que quieran seguir y trabajar vamos a estar aquí trabajando para la gloria de Dios alabanzas a Dios el hijo de Dios cuando sabe lo que está haciendo o que lo que está haciendo es para Dios no lo detiene nadie ni el mismo diablo que se le pare al frente lo detiene porque él sabe que Dios lo guía de su mano gloria al señor gloria al señor alguien diga gloria al señor hermanos Nehemias pudo terminar la obra yo quisiera si el señor me lo permite más adelantico porque el muro y las puertas que fueron levantadas por este hombre y los que le acompañaban representan simbolizan algunos principios algunos fundamentos para nuestro tiempo esas puertas esas puertas que eran parte de la fortaleza que predominaba en Jerusalén eran puntos vitales en la ciudad de Jerusalén según la Biblia habían doce puertas doce puertas de las cuales entonces hablaremos en más detalle si Dios nos lo permite más adelante pero esas puertas quiero adelantar un poquito eran flanqueadas por poderosas torres esas puertas se aseguraban con cerrojos de hierro y también barras de metal o de madera bendito el señor ante esas puertas de la ciudad fuera del recito amurallado se ubicaban los mercados se proclamaban los edictos se administraba la justicia y en sentido metafórico figurado la puerta entonces podía significar un punto vulnerable la inminencia de un acontecimiento un peligro el lugar donde se forman las buenas o las malas tradiciones esto último alude a que las puertas de las ciudades eran sitios entonces de mercado de tertulia y administración de justicia bendito el señor por eso el remanente que volvió de la cautividad de babilonia puso el altar sobre su base tan pronto como llegaron a jerusalén lo primero que hicieron fue reconstruir el templo reconstruir según el libro de esdras reconstruyeron el culto otra vez edificaron de nuevo el servicio a dios bendito el señor y de allí entonces es que neemía luego tiene el sentir de parte de dios de levantar de nuevo los muros y las puertas bendito el señor alabanzas al señor avanza el señor volvió otra vez la ciudad a ser hermosa lo que él tanto había soñado neemías ahora sus ojos veían con alegría como la ciudad estaba otra vez levantada gloria al señor gloria al señor pero él sabía que esto no era solo de redificar la ciudad había que meter al pueblo en la vida espiritual porque no era solo volver a la ciudad era volver a dios el problema no había sido tanto que estaban en cautiverio y bueno y los apresaron los llevaron esclavos el problema radicaba naturalmente específicamente en que ellos se habían alejado de dios ahora neemías quiere meter al pueblo de nuevo a la adoración al reencuentro con dios y por eso utiliza el escribo esdras y sacerdote esdras y esdras entonces le lee la palabra durante la mañana hasta por la tarde le lee la ley de dios que encontraron de nuevo bendito el señor y el pueblo llora y el pueblo comienza a llorar pero neemías ordena de parte de dios que no llore nadie porque es un día de gran alegría y de fiesta y de celebración porque dios ha restaurado no solamente la ciudad los muros las puertas sino también el servicio para él bendito el señor bendito el señor entonces edras viene le lee la ley de dios al pueblo el pueblo que estaba disperso la ley que estaba abandonada y ahora edras le lee la ley del señor como quien dice a esta reconstrucción hay que meterle la palabra de dios ahora no es la oración solamente ahora entonces también hay que enseñar hay que hablar la palabra de dios porque de lo contrario esto no funciona y no se permitió el lloro porque era un día de grande júbilo se restablecieron las fiestas sagradas pidieron perdón a dios se separaron de los extranjeros recobraron hermanos el gozo de hacerle fiesta el señor amén y algo muy hermoso hermanos otra vez vinieron los sacrificios otra vez comenzaron los levitas a ejercer el oficio de sacerdotes bendito el señor otra vez había culto se firmó el pacto de guardar la ley y entre todos prometieron ayudar para que la economía funcionara y para que el pueblo saliera adelante estamos reconstruyendo esos principios hermano porque yo creo que necesitamos en esta mañana que dios continúe levantando la iglesia que dios continúe reestructurando las cosas en nuestra iglesia cuántos amamos este pueblo hermano aquí estamos no solamente porque nos beneficiamos de manera personal nosotros sino porque amamos la iglesia del señor bendito el señor tenemos un sentir por la iglesia nosotros nos debemos ver por dios y la iglesia aquí están nuestras familias aquí están nuestras esposas varones nuestros hijos nuestras hijas hermanas aquí están sus esposos bueno aunque ustedes algunos de ustedes no los tengan todavía aquí en la iglesia pero por la fe y por la visión que dios nos ha transmitido estarán aquí con nosotros pero a esto hay que meterle oración a esto hay que meterle la palabra de dios a esto hay que meterle conjugar mezclar la oración con la acción con la perseverancia con el dinamismo hermanos esto hay que meterle trabajo alabanzas al señor alabanzas al señor hay que estar pendiente hay que estar vigilantes porque vemos aún neemías que cuando vienen los enemigos a atacarles entonces le informan neemías ahí vienen los enemigos ahí viene zambalá tobías y los árabes que vamos a hacer ellos les dicen no se preocupen vamos a organizar por familias mientras unos van levantando los muros haciendo la mezcla para poner los ladrillos las piedras otros entonces con sus espadas sus escudos van a estar protegiendo la ciudad y los muros que se están levantando esto no solamente quedarnos orando aquí solamente simplemente orar y orar hay que hacerlo pero también hay que tomar precaución hay que estar vigilantes si yo veo que aquí un ladrón se me va a meter aquí al templo a la casa y yo me vengo para acá y me quedo orando yo voy a orar orar yo voy a orar el ladrón entonces bien tranquilo va a sacar los equipos va a sacar las cosas y el día de mañana al otro día me doy cuenta que entonces me robaron pero si yo estoy orando a Dios claro Dios guarda Dios vigila Dios nos protege pero también si el Señor nos muestra que alguien se va a venir a meter acá nos va a robar entonces que hago yo tengo que llamar la policía que hay un ladrón que está merodeando porque tenemos que estar vigilantes a esto hay que meterle como dice un adagio popular orando pero también con el mazo dando cierto que si la oración en nosotros debe producir resultados yo no entiendo como algunos hermanos o hermanas perdónenme la expresión o lo que voy a decir pero a veces madrugamos y nos venimos cuatro, cinco, seis de la mañana y uno ve que son los primeros el primero la primera que viene a orar pero uno ve que todavía esa situación de años no se ha mejorado sigue igual o peor quiero decir que a veces el señor tarda en hacer algo pero revisemos revisemos como está nuestra vida porque de nada nos sirve estar orando y orando y orando pero mi vida tengo un problema interno algo está sucediendo en mi hogar por eso es que Dios no me responde o Dios no entonces hermano aquí hay que conjugar la oración mezclarla con la acción la oración en mi vida tiene que producir resultados Dios me debe mostrar en que estoy fallando que hay en mi hogar que necesito bendito el señor aquí vemos a un hombre llamado Nehemias un hombre de oración pero también era un hombre de acción un hombre de armas tomar un hombre que combinaba todas las cosas de valor bendito el señor y aquí hermanos tenemos que levantar hombres y mujeres que seamos de oración pero que también seamos de valor de acción bendito el señor bendito el señor hay que estar hermanos haciendo la obra del señor gloria al señor hay una programación maravillosa muy variada en estos últimos días tiempos estamos metidos hermanos estamos involucrando a la iglesia a los hermanos esa es una oportunidad que Dios nos está dando una puerta que el señor nos está abriendo para que le busquemos porque él quiere hermanos bendecir a su pueblo mucho más de lo que estamos siendo bendecidos ahora para que los programas que hagamos para que las campañas que realicemos para que los refanes que hagamos también entonces entonces se produzcan los resultados que queremos que se produzcan bendito el nombre del señor yo quisiera dejar hasta aquí y quisiera invitar esta mañana a la iglesia tenemos este resto de mes para que nuestra vida una vez más si hemos perdido esa parte si usted ha perdido esa parte si usted ha menguado en la oración si usted ha menguado en la vida cristiana para que usted pueda recuperar lo que ha perdido vemos a un hombre vemos a una nación vemos a una ciudad en un periodo de tiempo en esa época que se pudo levantar que en medio de las ruinas y de los enemigos y de los que decían lo que están haciendo ese murito una zorra se monta encima y se le va a caer el muro también aunque el diablo te haya dicho aunque los enemigos te hayan puesto en la mente que no te puede levantar que no puede recuperar lo que has perdido en esta mañana hay una historia aquí que hemos expresado que nos podemos levantar en el nombre del Señor que podemos recuperar esas cosas bellas de Dios yo quiero invitar en esta mañana a un hermano a una hermana a una